Bueno, para el ex ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Tolentino Dib, las autoridades deben dejar de todo la mentira y la hipocresía y definir cuanto antes todo lo referente a este tema haitiano a través de un foro público. Acusó a los gobiernos dominicanos de ser los responsables de la inmigración haitiana sin control a esta nación. Tenemos que dejar de ser mentirosos e hipócritas cuando nosotros somos los culpables de esa inmigración indiscriminada. De esa inmigración incontrolada somos los culpables nosotros. Todo lo que han traído haitianos a este país, los ingenios de azúcar y propietarios de fincas de café, etc., le han hecho batallas a los haitianos. ¿Qué es hacerle batallas a los haitianos? Es construirles viviendas a los haitianos para que se queden aquí. Sobre las casas construidas con fondos canadienses para nacionales haitianos en Montellano, Puerto Plata, el ex diplomático dijo que ese tipo de acciones no son recientes y agregó que desde hace tiempo aquí se han construido batallas a favor de los haitianos.